Eh, la cosa es... De hecho, Krupp es... World Champion, ¿no? Un poquito. World Champion, sí. Un poquito World Champion sí que es, eh. Scrap Killer. ¿Para mí? Ah, no tengo un salto. Spade King, ¿no? Cuida. Se me han puesto la cámara muy rara, aquí en ese bote, la verdad. No pasa nada. Voy a jugar con Roni, previsión, pues que lo vas a carrilar. Compacto, pues. Espérale por el Prime Zarcox, ¿eh? Repito, ¿sabes? Lo sabe, papi. Madre, ¿dónde va? No, no. No, no. Lo intento. De una manera que podía. ¿Tiene boost? Poco. Me ha caído encima, oye, qué suerte, bro. Pero qué puta suerte, por Dios. ¿Pero qué es eso, tío? Qué puta suerte, tío. Mira a dónde me ha mandado. Madre. Madre. ¿Qué tal estás usando de versión 1? Voy a ir a todo, eh. A través. Madre, qué carencia está viendo este partido, la verdad. No. 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 No lo he matado porque me he quedado sin boost, bro. No. Broder, de verdad. ¿Puedo dejar de misear balones? Es que tengo mucho culo, la verdad. ¿Qué das tú? ¿Otra? Tiene un poco de poco. Pro tío, por favor. No meto ni una. Dime que eso va a goda, al menos. Gracias. Pero qué es eso, la van, tío. No, no lo ha dado. Que es eso. Ha sido Asteda, pero... Que no lo ha dado, osea no hay... No, esto es una tragedia, es menos mal. Oye, de verdad, ¿puedo dejar de estar tan fuerte, eh? Dentro yo, me giro. Me ha robado el bus, pero... Esto es un poco. Llega, es una, ¿no? Es malo, creo que. Te dejo el bus, pero no puedo tirarme entonces. ¿Me he metido? No creo que puedo. Y no le va. No me llega a empujar. Y ya toqueo al rey también. Te va. Oye, tío, de verdad. Pero es que se la ha comido, tío. ¿Qué puede ser tan malo, tío? ¿Te matas? No te gusta. Entra de una. A uno... Está en medio, yo, por sí. Entra, por favor, eh. Oye, es que vamos, que me he pegado un folladón. Ya se verá, Francis. Es que me la ha parado yo. Bueno, iba a huir, ¿no? Sí, sí, sí. A Dani. ¿Qué te pone como sub de Kirkor, pues? No tengo ni idea, de verdad. Me cago en la puta. Me ha bugleado el salto, no es coña. Tengo 40, tengo 40. Tengo 40, tal vez. 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 Me ha pillado, sí. Me ha pillado un poco, me ha pillado el nitro en la esquina. Me ha pillado tu puta madre, Roy. Si me estás escuchando, tu puta madre. Estoy cero, literalmente. Juan P1. No tengo boost. ¿Qué le ha? Ese tiene, creo, que ha pillado el de medio. Este también, creo. Ha pillado todos los nitro de chanel. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, mal que no me da mi tiempo. A chisarme. Bien. Voy a hacer fake, no voy a tirarme. ¿A mí? Entra yo, le entras. Tiene flipe. A ver, ¿qué haces? Derecha, derecha un poco. Oye, lo intento. Sirve. Toca. Tiene flipe. ¿Qué haces? Vamos a bompear, yo he bompeado yo a uno. Yo tengo cero, eh. Qué batida. Ese deberá aparecer. Estoy por detrás, ya. Vale. Vamos a ver qué fica. Ese de toque... Voy a pillar nitro, no tiene nitro raid. No llego eh, no llego que da muy fuerte. Cuidado con eso. Está en la pared eh, tiene full. Lo que no tiene soy yo. Así que me voy para atrás, un saludo. ¿Medio? ¿Rápido? ¿Te al gómez? No, no. Uy, no sé. Pues nice, remontadita red, ¿no? Va a ir al cagadón del scrub, eh. El raid, pues mira, se va a comer después, pero... No, le llega a salir pincha y me lo ha opciado tú. Nice, una remontada. Los backflip no influyen. Joder, 8 segundos lleva. Ya está pesado. Yo he contenedor mío en los puntos que hemos empezado, que es ganar de las dos que quedan. Me conformo. Chau, está que he llegado. Una de las cuadras. Un al día. Bueno, sin más. Bueno, vamos. Pues... no llego, llego eh. Como no me ha quedado, ah. ¿Tiene boost? No. Qué puto la hora me está pegando. Oye puto rebote, tío. No bota recto, tío. No me he gomitao, ya me han pasado el tiktok para subir, si quieres todo pasa para que lo veas. Pero te da tiempo. No, mi puta madre. Creo que podía no me haber tirado. Tómate tu tiempo. Vamos a decir. ¿Entraré? Fácil. Vamos igual, dentro. Open. No sé si la puedo meter. No la meto. Oh my god. La mantengo cerca. Pero ya está. Tocerísimo. Ahí va para dos fuera, la verdad. O sea, y el otro se lo ha encontrado. No. Free shot. Solo los 12. Solo los 12 de hecho. Vale a repetir. Me towers y las muся familias. ¡ digestores! ¡Fag orоты! No sé no sé. ¡Suscríbete al canal! ¿Medio? Tanto. Puta madre. Cojón. No metes tú, no metes tú. Nice, venga, va. Caramba. La playlist que escucháis es de NFX, que no tiene copy. Tengo que separarlo de las pistas para poder poner música con copy. No, de hecho. Me lleva el boost, no tiene. ¿Lo metes? Esa torres, vamos. Con ganar esta y la siguiente, I'm happy. Because I'm happy, ¿sabes? Ah, esto es tragedia, podría haberme tío. Ya. Tengo tiempo. Tengo ganas de ponerle algo, tío. Es que madre mía. No poner nada no me da pena. Ah, esto. No, Guto, tú sabes, ¿eh? No me entro. Cuéntame, cuéntame. Ay. Es Non me También deja King. Pero si de Directo llevó bastante fuerte. Fis del Drío Sánchez,ạchuén pero si dejó suse. Gracias.